Muchas gracias Oxnard por ese prime Enorme broski A ver, a mi siempre me gusta empezar con un anillo Pero bueno, vamos a jugarlo a Squizzy Joder, eso es bonito, Martín Bueno, a mi si me quieres que sea más a ti igualmente Todo esto lo compro Que a la gente a veces se le va la cabeza Cuando lo más importante que hay en esta vida eres tú Eso tenlo claro, llámalo ego si quieres Pero es así, cabrón Un motivo muy principal, el primer factor Si tú te mueres, todos desaparecemos, piénsalo Luego pierden la polla ahí por un youtuber, por un futbolista, por un cantante Ya, si tú no eres el protagonista, dime quién lo es No me jodas Por eso te digo Quierete más a ti, eh Hue puta No hay variedad de pusharle Bien, vamos a ver Sí, vamos a ver Mucho Quierete más a ti, eh No hay fire No hay anywhere No hay fire 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 Me bajo una chispa, cabrón. Debería haberme subido la cubana que lo pienso, pero bueno, XD. Muy fácil. ¿Qué le pasa? ¿Me la testeo o no? No puedo. Tiene flash, eh, fuera. Se ha curado muchísimo. Fuera, 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 ahí va a estallar. Especialito. Vale. Va a perder Meles. No sé si es tu pollo o su grob. No cambio de hora, son la aceite. Yo no cambio de moda siempre. Muchas gracias a ti. Por ese es el Prime Broski. Ole tu polla. Arigatoko, saimate. No son frases. Soy leyenda, mamá, no son frases. Chau, 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 chau. Mis gatitas llevan baby fuck. Le gusta mi foto, da bitch is fuck. Le meto pa que esté en su hábitat. Le gusta lo mío de calidad. Dicha es fofan. Esa rata se evita en el sol. Andan sueltas, yo sé cuáles son. Blackie. Chau, 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 chau. Puta, la vida se ocupa. Dentro de tu mente de Ocupa. Le gusta mi boca de bruta. Abre la suya pa' que yo la escupa. Ufa, qué triste, wow. Iba a verte y se me apagó. Al tomar por culo y sin cargador. Otro día nos vemos, amor. Chau, 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 chau. Bye. Está por ahí la kindred. ¡Ojalá! ¡Es dive, es dive, amigos! Puseo muy rápido ¡Aro, tío! Así de fácil es ¡Aro, tío! ¡Aro, tío! Sigue jodiendo, así que vete pa' la cama ¡Porque tenemos que hablar de estos medios de guay! ¿Sabes que la peña que ocurre aquí me escucha, verá? ¿Sabes que la gente... Por cierto, Sara Malacara de Malacara no tiene nada Ya, tal cual, Arisia, ya, yo también flipé Ya, yo también flipé Sí, sí Es clickbait Representa bastante el año en el que estamos No cuentas conmigo Dando sustitutos y patina Oye, me lleva Vende mis retrocese Quema Dame mi ropa, tú a mi closet Ella Disolvente por mi coche Ráyalo y escríbeme, mal hombre Típica mierda de telenovela Mierda por la que en Twitter te cancela Sé que no soy tan pasada por la cabeza Es que no es jugable este matchup para Cali No tiene daños Puedo ir, sí Pero después de llevarme esto, no flipes La buena con Ryze Este es la R Aquí al muro Ey Llega un poco más lejos de lo normal No, cabrones Estamos hipertrolling, creo Bueno, no El que está hipertrollable es Pai Lo peor es que ha dado oro la Planila, sí A mí el Ryze me flipa como el champ Ya, pero Tiene problemas el champ Tiene problemitas Uno de ellos es que Kha'Zix debería de hacer lo que ha hecho O sea, lo que ha hecho Kha'Zix debería de hacerlo Todo lo jungla Bro, gankear está level 3, level 4, ¿sabes? Si yo hago flash y hace falta hacia adelante No tiene mucho misterio O sea, es free gun cualquiera contra Ryze Si yo estoy tradeándole Porque tiene que gastar todos los CDs Y mis CDs son mejores que los suyos O sea, si no me dan casa Les rizo y basura, tío No la hubiera podido matar nunca Uno pa' uno, tío La dejo fuerísima Pero no puedo matarla La que le iba a tirar Como se acercará Igual yo Ryze tengo muchísimas games con él No sabéis cuántas Solo que ya lo dejé de jugar hace mucho Pero es de mis picks estrella Solo que es basura Es mi mago más jugado ¿Qué es la hostia? Te guardas la Q Hasta que resgenees la siguiente Y haces así Placa, venga Ahora tú dime dónde está oleada Joder El canon no me lo preguntéis Tienes anillos Pss, pss, pss Oh, oh Flyga Dechándola pa' atrás En la Whirlpool Salen vapores Lo respiro Y me da un amarillo Me ve ser rígido Da un tiro al agüido Pff, está acostumbrado Pa'les como cocinar Con un vaso de vino Es un coñazo Porque ya no se acerca Pero yo tampoco voy a hacerle nada Igual mi oleada La cosa es que nunca se llega a parar Solo puse y ya está así Ojo Le va a chispa a mi colega ya A ver de qué le vale No, 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 no No, no, no Me tiro R, eh Va a ir hacia adelante seguramente, ¿no? Hay algo muy curioso que me dijeron De la ulti de Kindred Me dijo Josemi Uno del Discord del Siler Eh, muy curioso tíos, eh En serio Que ya os lo he dicho alguna vez Pero aún no lo sabréis Cuando estás a poca vida con Kindred Con la ulti, eso que estaba el tío ahí así ¿Vale? Cuando Kindred Bueno, Kindred no Cualquier persona, mejor dicho Cuando cualquier persona está ahí dentro de la ulti de Kindred A cero de vida Que no se le puede bajar más Tampoco se le puede subir la vida, eh ¿Sabéis? Tampoco se le puede subir la vida O sea, tú si tiraras la ulti en ese time Antes de que explote la ulti Estarías troleando Si le tiras cualquier cura o cualquier cosa No sube la vida Cuando llega a esa Ni sube ni baja Se queda ahí Y es verdad, eh Que ya lo he visto Es loco Que cuando Kindred tira la ulti Y estás a uno de vida No te sube ni te baja la vida Cuando estás a uno Tienes que esperar a que explote Sí, sí, sí Es una fumada Por eso es importante hasta hacer dos puntos a verlo Sí Es una liada En silencio Es una movida Sí, fue el José Mi Bíceps Muchas gracias, portero Por ese prime Enorme Bueno, para no gastar CDs O para que tú sepas Que no te tienes que tirar ni el curar Ni nada, claro Es una fumada O sea que en realidad La ulti no está tan sumamente OP Como piensas, claro Porque está OP, sí Pero no te puede subir la vida Es una fumada Bueno, no te puede subir Cuando llegas al 0S Sabes que te va a agitear Mantengo el 100 la vuelta Pendiente al siguiente Y ya sabes cómo me muevo En silencio Vale La pantera baby La pantera baby Cruce Ya 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 Siéntate aquí Me pega el mamazo Y me quedo todo Voy en G No con el regazo Llevo el sol y el cuajo Ah que putada Tiene un uñote esto cabrón Pero un uñote Mis muertos No con el regazo Pero la braga De reglas de mi piba Son mosquinos Si quieres humo Avisa Cabel Tú estoy aburrido Se divierte montando Y parando Cuando estoy al filo Debajo de los jeans No lleva nada Y se pega Y se pega Y se pega Y me queda Sabe bien Lo que me ha quitado la puta Esta Ese es el combo de Rice Madre mía Lo que me ha quitado Casado Gracias a Namarro por ese frame, broski Practice Ahora os puedo enseñar el combo de Sosa Es el replay de la Cali Para que veáis cuál es el perfecto Es ese, pero en realidad No se puede hacer Solo se puede hacer a veces Situacional Exacto, es tirar la cuanta Antes de que impacte la W Gandalf Y le cecea y tienes otra Q extra Es una Q más ahí Jaste, ¿no? No sé, está bien Tengo TP, pero ¿dónde? Aquí Tenía un buen TP detrás, pero bueno Estoy pensando que mejor ir por aquí Más perdido que un hijo puta el día del padre Literal Desastre total Ah, era ganado el equipo Yo que sé, tío No sabía para dónde ir Porque no sabía Igual el TP era este de aquí Seguramente Era ahí Es que no sabía si lo ganaba o lo perdía Pensaba que tenía que huir el Atrox No sé Por un momento Porque como no tenía la R Y tenía una zona detrás La Kimbrel No me sorprendería, vamos Que lo perdiera Ah, soy un troll ¿Pero qué le pasa a este, tío? ¿Por qué quiere ayudarme con esto Si lo guansoteo? No sé No sé si irá al medio No, pasando O sea, tengo una flecha para allá Me despierto a la una La bañera de un hotel De la laguna En ayunas Contra junios y lagunas La dulce en la azotea Amaneciendo el teide al lado De la luna Lo que hablan no se escucha Tanta altura No saben cómo darme No puedo acomodarme Tinta a mi cara en grande Me siento Jacobo Hernández Ha quedado hasta bonito el combo La verdad por delante Y puñales por detrás Debajo un reguero de sangre Rafa con parche Con puntos cardinales Sobre puntos cardinales Voy con marginales Jugadores y sexuorkes Ni un porche con su tor Que corre a hockey o a sus manes Rulo por la terreta En la jipeta Suspijas y roletas Cadenas transparentes En bajo guayabera fea Jeva Mi OG tiene más tiradores Que cinco cajoneras Puedes encontrarme en bate Y no hablo de guinea Estuve en tantas que celebro Si ahora la ropa que me pongo es blanca El arroz que me como es negro El estático llega en tandas De no quieras ni saberlo Lo gasto y no lo echo en falta Sé cómo volver a hacerlo Fumando bajeros Viendo navajeros Agitaba la lata Y sonaba como un sonajero Dedicado a mis medicaos Se quiere sincero Mira el nivel de la gente Chaval Estará nivel 13 el que más Vaya Se cayó la AC Y también se va a caer este creo Qué bueno tío Nos ha muerto No puedo esperar a llegar Nos parqueamos Ya quiero estar dentro ¿Y cómo se va a llamar la hermanita? Fabiola ¿Cómo? Fabiola Está tirado Perfecto Perfecto Oh mamá Tengo R igual Perdí Y no cambiaba Era mi mitad Un es todo bueno De papá y mamá Yo solo puedo jurar Y cuando ellos nos pensé Bien que en tu mirar Los encuentro Y lo siento No lo entiendo Es visceral Fabiola Está mal Hablada Porque yo Yo te enseño A hablar Tu camino Tu camino Aunque te enseña A caminar Pero aprendiste Viéndome huir Y gritar Ahora me imagino Se llamaban Al tabón No sabía Que me oía Llorando En el sillón No te vi crecer Por crecer yo Y no de la mejor manera Era más sencillo Cuando compartíamos Literal Y no de la mejor manera Y no de la mejor manera Yo estoy en un plátano Sí Yo estoy en un plátano Yo estoy en un plátano Y no de la mejor manera La de comprar no nos la sabemos Que estaba ganado, yo que sé, tío Esa pistola de nivel que le sacaba, cabrón Todo muy leveado, eh Puma 23, frescos Ojito, ahí el calvo, eh Sacando el carro Eh, jodido Tengo una partida buena con el calvo, ya te lo digo Es asqueroso